...poder presentar hoy este concepto nuevo que forma parte de la estrategia de innovación que está llevando adelante ANCAP. En este caso lo que queremos presentar es una estación de cercanía, es una estación modular que tiene como objeto traer una solución a un problema que tiene larga data. Hemos recibido en muchas ocasiones del interior delegaciones que nos expresan las dificultades de comunidades pequeñas que por el volumen de combustible que consumen no permiten que las abastezcamos con las estaciones tradicionales. Con la URCEA hemos trabajado mucho también para encontrar la normativa que nos permita desarrollar este concepto y fiscalizarlo como un concepto seguro. Y bueno, tenemos la satisfacción de poder tener ahora una solución. De otra manera, hay gente que tiene que trasladarse en una motito por 30, 40 kilómetros para cargar combustible, lo cual no tiene ningún sentido. O si no, quedan atendidos por puestos informales que además de ser inseguros, muchas veces tampoco se respeta el precio de venta al público. Y nuestro objetivo es que todos tengan acceso a nuestros combustibles de buena calidad, en buenas condiciones de seguridad y en equidad de precios. Así que bueno, es un gusto presentar esto y me gustaría invitar a la ingeniera Victoria Hernández, que es gerente general y presidente de Duxa, para que nos cuente un poco más los detalles de este concepto. Y les agradezco de verdad muchísimo la atención y el acompañamiento que nos brindan las autoridades, miembro y directorio de Duxa y desde luego el Ministerio. Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto estar acá acompañando en esta inauguración, en esta presentación de un nuevo concepto de estaciones de servicio, que como bien decía Marta, es estación de cercanía. Y la cercanía es uno de los valores fundamentales de la marca ANPAP. Así que creemos que también se alinea con eso, ¿no? Transmitimos justamente uno de los conceptos más importantes que tiene nuestra marca. Somos una marca que estamos presentes en todo el país y que buscamos soluciones para llegar a cada uno de los uruguayos. Y bueno, de esta forma estamos atendiendo a poblaciones que hoy, por diversas circunstancias, tienen que recorrer muchos kilómetros o, como bien decía Marta, abastecerse en puestos tal vez informales, que no cumplen con ninguna norma de seguridad y que no dan el servicio que la gente se merece. Así que bueno, desde ese lugar es que estamos lanzando este nuevo concepto de estación, que cumple todas las normas de seguridad, que lo trabajamos con UCEA, es antivandálico, tenemos sistemas de medición de combustibles remotos, sistemas antiincendios, tenemos un telecomunicador que el cliente puede comunicarse 24-7 con un call center que tenemos en Duxa. Y tener una asistencia para, bueno, guiarlo en los primeros pasos. Vamos a estar inaugurando nuestra primera estación de cercanía en Termas del Arapey, el próximo viernes 13. Que bueno, que es un lugar justamente que cumple con esas características. Vamos a estar dando un servicio, una zona turística muy importante de nuestro país, que hoy no cuenta con un abastecimiento de combustible en el lugar. Así que bueno, los invitamos también a los que nos quieran acompañar previo a las vacaciones de septiembre. Y bueno, estamos realmente muy contentos. Además de poder llegar a este tipo de poblaciones, este tipo de soluciones también nos permite llegar, por ejemplo, a obras grandes, a clientes que tienen obras, por ejemplo, el Cerro Cabrera Central, con una estación, con un concepto de algo flexible, es un módulo que puede ir cambiando un lugar, de acuerdo a las necesidades de abastecimiento que tengan nuestros clientes. Así que también, además de ser una estación de servicio de cercanía, este tipo de soluciones innovadoras en tecnología, pueden dar soluciones a este tipo de clientes que, por las características de consumo, lo requieren. Así que bueno, de nuestra parte, agradecerles a todos la presencia, y esperamos que puedan visitar una estación de cercanía en breve. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, Ingeniera Victoria Hernández. Para continuar, le vamos a dar la palabra al Ministro de Industria, Energía y Minería, Ingeniero Guillermo Monsechi. Por favor. Bueno, yo voy a ser bien breve, porque fue muy claro lo que me dijo Marta, y Victoria, porque hace fin. Felicitaciones, felicitaciones, felicitaciones a ANCAP. Felicitaciones a ANCAP es una cosa que últimamente vengo diciendo muy seguido, porque son muchas cosas buenas que está haciendo ANCAP, y siempre con el mismo concepto, con el concepto de un trabajo profesional, con un trabajo planificado, me consta, porque hemos seguido el proceso de este nuevo modelo de estación desde hace tiempo, y me consta que ha sido un trabajo muy serio, de vínculo no solo con nuestro Ministerio, sino con UCEA, como decían, para cumplir todos los requisitos. Y felicitaciones, porque además es una muestra de algo que a mí me parece muy importante, que es que la tecnología no es algo bueno en sí mismo, sino cuando está alineado con estrategias, y esto se encuentra muy claramente alineado con las estrategias de abastecimiento de energía, con las estrategias de cercanía, con la estrategia de llegar a lugares donde antes no se llegaba, con las estrategias de innovación que tiene el país. Entonces, nada, termino como empecé, felicitaciones, y esperemos que esta solución cumpla el objetivo que tenemos, que es el de acercar la energía a toda la población, a los lugares donde antes no se podía acceder, que nunca es la cosa. Muchas gracias. Muchas gracias, Ministro Monseche, por sus palabras, y agradecemos a todos su presencia, y los invitamos entonces a la inauguración oficial de la estación de cercanía el próximo 13 de septiembre en Arapey. Muchas gracias.